Bienvenido, bienvenido, bienvenido al Brasil 19 Shopping Mall, donde los jugadores podrán conseguir todo lo que necesitan para viajar a la Copa América. Bo, me voy a comprar la carne para el asado. Ney, ¿me acompañaste a buscar algo para los mareos? Sí, yo también necesito algo para no lastimarme cuando ruedan la cancha. Sergio, ¿cómo anda el mejor carnicero? Uruguayo, que no me digas nada. ¿Buscando algo para masticar o qué? Sí, bo, dame 13 libras de entraña, 10 de vacío y 23 chorizo. ¡Epe, para de cortar un poco y tráeme lo que pidió Lucho! ¡Ya va! Hola, ¿tiene carne de croce de rojalal? ¡Hombre, mo! ¡Cuánto tiempo! Cuéntame, ¿cómo está ese hombro? ¡No, no, 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 no! ¿Y tú qué crees, mi querido Carlos Hermosillo, que el bar ha ayudado al fútbol? Mira, Sammy, a mí todo esto de la tecnología no me gusta. En mi época éramos más machos. Marcábamos goles y los celebrábamos en la cara del rival, como hacen los hombres. Disculpen, disculpen. ¿Saben dónde podría encontrar algo para protegerme cuando ruedo en la cancha? ¡Mirá, Perú! ¡Viste, Pablo Bernero! ¡A Perú! ¡Señoras y señores! ¡Perú está en el Mundial! Pipita, ¿cómo estás, hermano? ¿Estás trabajando acá? Pulga, genio. Y sí, tuve que conseguir trabajo para el verano, porque en el Chelsea estoy a préstamo nomás. ¿Y vos qué hacés por acá? Necesito pastillas, ya sabés, para los mareos y los vómitos. Mirá, Leo, a mí estas me funcionaron bárbaro. Me comí tres pizzas, dos choripán y un litro de helado. Y estoy fantástico. Seguro a vos te van a servir para antes de los partidos importantes. ¿Qué pasa, güey? ¿Alguien encontró una bola de cristal por aquí? Sí, justo hace un rato me la trajeron. ¿Qué te pasa, güey? ¿No ves que esa bola es de boliche? Uy, no sé qué me pasa. Siempre fallo. ¡Órale, Leo! Estoy viendo tu futuro. Imaginémonos cosas chingonas. ¡Vas a jugar la final de la Copa América! ¿Lo qué? ¿La final? No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.